Noche de Copa Libertadores, acá en Uruguay de Copa Sudamericana también tenemos invitados acá, gente de River, amigos de River que han llegado hace poquito rato y ya nos van a contar con alguna dificultad que otra, de esas que son pequeñas pero que indudablemente, bueno trancan un poco la situación, estamos con Nicolás Zurita y Emilio Puch o Puch, ¿cómo es el tema? nosotros le decimos Puch allá en Argentina se dice Puch bien, 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 bueno, bienvenidos, el gusto de recibirlos acá bueno, muchas gracias para que medio laburan y transitan para River Play Digital, hacemos las transmisiones en Radio Buenos Aires AM1350 allá en Argentina, así que hoy vamos a estar con la transmisión del partido y también en simultáneo por nuestro canal de Youtube aprovechamos, va a pasar el chivo River Play Digital, sí, en nuestro canal en Youtube, en todas las redes sociales también acompañamos la campaña de River a donde sea, a donde sea a donde se pueda económicamente a donde se pueda a donde el bolsillo de los oficiales por ejemplo, Tachira fue complicado a ver Tachira fue complicado en Venezuela, ese no se pudo no se pudo ir ahora con Nacional, sí sí, ahí va la cercanía no se ayuda bueno, un gusto recibirlos bienvenidos, un día espantoso ¿Argentina estaba parecido o no? porque acá está horrible igual estaba igual igual, arrancamos muy temprano a las cinco y media bueno, me desperté yo más o menos ¿qué vinieron? ¿en vehículo? no, 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 en Bukebus en Bukebus maldito viaje sí, a las siete y pico a las siete y media salió claro, teníamos pasaje a las ocho y media y hubo ahí una cuestión de la empresa que nos ofrecieron venir de manera directa porque teníamos pasaje por Colonia ah, mirá y bueno, aprovechamos buenísimo, mejor muchas gracias bueno, gran, gran partido por lo menos habitualmente uno lo vive así con intensidad ustedes de repente tienen otra perspectiva saben que Nacional es un grande que de repente no son las mejores épocas de Nacional pero desde acá a Uruguay cuando jugamos contra Boca contra River contra equipos como Flamengo son de esos partidos intensos de Copa Libertadores desde su lugar ¿cómo lo observan a este encuentro? acá en Montevideo no, bueno va a ser esperamos un partido no fácil para River de hecho en el partido en el Monumental vimos un Nacional que se animó que plantó bandera más allá de que el partido terminó 2 a 0 a favor de River pero no fue un equipo para nada fácil y hoy imagino teniendo en cuenta lo que fueron sus partidos como local que no va a ser un partido fácil para River y de hecho Nacional seguramente salga a ganarlo lo hemos visto muy ofensivo en sus partidos como local en Copa Libertadores y aparte es un grande es un gigante del continente así que la verdad que esperamos yo por lo menos espero un partido complicado áspero de Copa Libertadores una buena noche de Copa Libertadores un partido por lo menos en la previa uno lo imagina abierto con varias situaciones de gol yo creo que River no se va a replegar la idea de Martín de Micheli es siempre en todos los campos salir a proponer a tratar de imponer condiciones pero evidentemente enfrente va a haber un rival que va a tener la necesidad también de ganar porque la tabla también le pide eso exactamente entonces y además concuerdo con lo que dijo Nico y lo que vimos también en el Monumental en el partido jugado en el Monumental me da la sensación de que Nacional tiene muchas herramientas como para complicar a River a una defensa de River bastante endeble y por lo que estuve estudiando ustedes me dirán mejor pero Nacional viene con variantes ofensivas en buen momento entonces creo que va a haber un partido de tal vez varios goles vos sabés que eso si observé vos decías de la defensa y yo el otro día cuando analizamos posterior nosotros trabajamos también en la televisión y posterior al partido Nacional la otra vez tuvimos televisión y yo dije que Nacional desaprovechó y el punto de vista nuestro desaprovechó uno de los River que no es el mejor momento y que esa defensa a mí la verdad que me deja muchas dudas a pesar de que para por ejemplo Marcelo Herrera para ir arriba es muy bueno es casi un puntero derecho pero de repente deja espacios la defensa me parece tiene algunas dificultades y arranco por ese punto vos le ves eso que este River tiene cuando va adelante deja espacios en el fondo si yo nosotros cada vez que hablamos un poco en los programas y demás coincidimos mucho en esto de que a River le cuesta marcar en ataque cuando va en búsqueda del resultado de tratar de generar situaciones de gol pero le está faltando ahí en la mitad de cancha sobre todo jugadores que recuperen rápido que corten el juego para que vuelva a avanzar el equipo que se pueda armar digamos entonces sufre transiciones que van de ataque a defensa constantemente y eso deja muchas veces muy mal parado a la defensa porque siempre se tienen que prestar a duelos individuales a duelos mano a mano y no sé si las características de los defensores de River son tan marcadores exactamente salvo Pablo Díaz que Pablo Díaz está en un momento espectacular de hecho maquilla un poco todas las falencias que tiene la defensa en sí pero sí las puntas de River tanto con Andrés Herrera que lo marcaba recién porque es bueno ofensivamente pero le cuesta mucho en la marca no tiene ni siquiera maldad viste que el defensor por ahí cuando le cuesta en la recuperación lo maquilla con el tema de tener un poco de ese alguna falta alguna sensibilidad ese tacto como para cortar como para buscar otra manera de recuperar y Enzo Díaz que arrancó muy bien el año pasado pero ahora le está costando bastante también voy algo más en profundidad y ya volvemos a lo que es la cancha el partido cada uno de los jugadores y todo eso ¿cómo fue vivir de parte de ustedes que son jóvenes todo lo que aconteció con Gallardo todo el ciclo de Gallardo y después la transición que se viene con De Michelli que es un hombre de la casa es un hombre querido por lo menos antes de llegar después veremos cómo sigue a partir de dirigir a River pero ¿cómo vieron todo ese ciclo de Gallardo eso que envolvía una cantidad de cosas Gallardo era querido tuvo logros trascendentes y eso evidentemente que trae a mucha gente ¿cómo se vivió el ciclo de Gallardo antes? nosotros lo que siempre decimos es que el ciclo de Gallardo trasciende o trascendió mejor dicho los resultados deportivos fue más allá de eso se trató de todo lo que generó Gallardo en River en el hincha incluso los periodistas que curían el día a día porque hay una relación de mucho cariño respeto mutuo a nosotros a nosotros a nosotros no nos tocó gran parte nos tocó el último año transitarlo pero anteriormente bueno los colegas lo viven así y va más allá de eso es el legado que dejó es volver a haber logrado volver a instalar el gen ganador en el hincha de River que lo había no te digo que lo había perdido porque al fin y al cabo es parte de la historia pero hubo una época de 10-11 años en los que a River le costó mantenerse como protagonista incluso en el panorama local y Gallardo recuperó eso entonces para River para el hincha de River la imagen de Gallardo representa un volver a ser lo que en un momento fue lo que supo ser con Ramón Díaz en los 90 lo que supo ser en los 80 con Alonso más atrás en el tiempo también con el equipo de la máquina la bruna etcétera luego de una época negra en la cual los títulos no se le daban a River y encima con el descenso incluido apenas 3 años después campeón primero con Ramón Díaz pero después vino Gallardo y bueno todo esto que pudo desarrollar también el hecho de darle mucha importancia a las inferiores del club volver a hacer foco principal porque sacan muchos juveniles y los juveniles habitualmente cuando uno ve que suben suben con ese idioma con ese lenguaje futbolístico que dejó Gallardo que todavía lo sigue teniendo me parece porque unos cuantos de ellos trabajaron también seguramente observados por Gallardo si hay un ADN un ADN riverplatense como se dice allá por los pasillos del Monumental que indudablemente lo volvió a recuperar Gallardo porque River ha sido a lo largo de la historia un fabricante de buenos jugadores surgido del semillero pero ahora se mantiene esa línea y River sigue sacando buenos jugadores pero bueno Gallardo y volviendo también a lo que dijo Nico trasciende un montón trasciende un montón el hincha lo ama de hecho hay dos estatuas en River y una es la de la bruna y la otra es la de Gallardo significa bastante significa mucho y creo que con el correr de los años va a significar aún mucho más porque todavía el recuerdo es muy fresco pero el hincha también se está acostumbrando o se acostumbró a que era todo casi perfecto entre comillas y bueno y después volviste también a una situación en la cual la mejor época ya pasó y ahora hay que volver a construir y el hecho particular que en esos años vos me decías nosotros vivimos el último año pero también en la nicha de River antes además de ser comunicadores me refiero a que todos los años River era protagonista y River o sea prácticamente todos los años lo veías ahí en la final para ganarla o el hincha es algo extraordinario ver eso de un equipo de su equipo lo que resume lo que generó Gallardo en el hincha de River es en la serie del semifinal contra Palmeiras de la Copa Libertadores 2021 después de haber perdido 3 a 0 de local River viaja a Brasil a dar vuelta un 3 a 0 y el hincha de River estaba convencido que lo podía dar vuelta para mí eso es lo que resume todo lo que generó Gallardo en el hincha de River y te agrego en relación a ese partido era un 3 a 0 con la Copa Libertadores de hace dos años en el cual valía mucho el gol de visitante no como ahora que por ahí ya perdió el valor pero sí a diferencia de por ahí lo que te ofrece este equipo actual es cierto que mucho tiene que ver o lo más importante siempre son los jugadores pero en ese momento te daba seguridad de que algo podía pasar o sea sabías que el equipo de Gallardo nunca te iba a dejar a gamba que en cualquier cancha que jugara iba a estar a la altura después bueno la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y se va afuera pero siempre te daba seguridad de que hasta último momento algo podía pasar nosotros estuvimos no hace tanto tiempo acá con el profe Marcelo Turgovich que es amigo de la casa y entre otros capítulos contaba el hecho de perder con Flamengo aquella final que fue increíble la forma que se dio me imagino que eso fue un golpe terrible porque dentro de esa confianza que ustedes marcan que se le tenía al equipo de Gallardo nunca se pensó que podía desarrollarse eso en el final del partido con toda la no sé la explosividad que se da eso no de hecho en ese partido River hace los cambios para ir a buscar el segundo o sea no solo lo que pensaba el hincha que lo veía en la cancha que estaba para un segundo gol River jugó contra un Flamengo que venía aplastando a todos los rivales y en esa final lo neutralizó absolutamente hasta los últimos 5 minutos casi que no tuvo situaciones de gol Flamengo y bueno los cambios si los repasamos entró Julián Álvarez entró Prato entró Escoco se quedó sin entrar Juan Ferquitero también pero bueno entró el cambio defensivo fue por una lesión porque entró Pablo Díaz pero fue por una lesión de Milton Casco si no no hubiese entrado digo eso que generaba River de siempre ir a buscar liquidar los partidos y seguir haciendo goles bueno en esa final le terminó jugando en contra le terminó jugando en contra y un año antes en la histórica final contra Boca en Madrid Gallardo hace cambios similares o sea siempre va en búsqueda de o sea el comportamiento fue similar fue igual de hecho si vamos a si desmenuzamos un poquito ese partido jugado en Madrid las últimas situaciones del cotejo lo tiene la tiene Boca y fueron muy claras un tiro en el palo que dejara que termina pegando en el palo y saliendo afuera pero imaginate lo que hubiese sido si empataba Boca en ese momento también lo hubiesen criticado Gallardo pero bueno era una manera de ser una manera de elegir y no la cambiaba a mí me hubiese gustado que se cuidara un poquito más pero bueno también es cierto en el fútbol no hay nada escrito y tranquilamente te lo hubiesen empatado igual ¿Cómo vivieron el transitar todo ese desembocado justamente en esa final tan importante y insólita y va a quedar para la historia porque seguramente no se va a dar es muy difícil que vuelva a originarse algo al respecto de que una final de Copa Libertadores se juegue en España ¿no? Sí una locura en España y que sea súper clásico aparte yo siempre digo y creo que la mayoría de los hinchas de River vamos a coincidir que fueron los 45 días más duros de toda la vida de uno porque eran 45 días desde que se confirmó desde que River avanza en Brasil contra Gremio en Puerto Alegre que ya se sabía que la final era con Boca porque había clasificado un día antes fue un mes y medio de corrido de sufrimiento de partidos que se postergaron de no saber dónde se iba a jugar la final de pensar todos los escenarios posibles porque uno ante ese en la previa semejante partido piensa en todos los escenarios posibles entonces fueron 45 días de un sufrimiento y River y River no pudo ser local y River perdió el derecho a la alegría también eso dos veces se llenó la cancha y en ninguno de los dos días se pudo jugar fue terrible y coincido que es irrepetible y aparte ustedes que tienen una cantidad de medios pasan todo el día y el día siguiente y el día siguiente hablando de eso ¿por qué fueron dos días que se llenó? porque el sábado se iba a jugar se suspendió por las pedradas de los jugadores ah claro fue la pedrada el sábado y primero se pasó para el domingo pero ese día domingo bueno antes de que los jugadores de Boca salgan del hotel se confirmó que no se iba a jugar pero en la cancha de River ya había hincha como anécdota personal digamos me tocó ir a la tribuna a la Sibori lo que es Sibori Alta lo que antiguamente es popular ahora se cambió con la reestructuración del Estadio Monumental un día espectacular un calor bárbaro así estaba hermoso y surgió este incidente que fue muy grave que también hubo una zona liberada y terminó siendo todo muy raro porque por esa zona que entran los visitantes nunca hay problemas y justo no había ningún policía de hecho perdón hay una imagen de una semana antes que River juega un partido en el Monumental contra Gimnasia por el campeonato local y hay un paredón de tablas de madera que era lo que se hacía siempre para evitar ese contacto directo de los hinchas con el micro y justo da la casualidad que en la final más importante contra Boca no se pusieron esos mismos tablones ¿y quién era encargado de poner esos tablones? la policía la seguridad de la ciudad entonces en River creen que fue todo armado por Boca para no jugar en el Monumental nadie te lo va a decir digamos al aire pero por los pasillos del Monumental o por debajo te dicen que estuvo no sé si por Boca si se sospecha por ahí del gobierno que estaba de turno que justamente era de Mauricio Macri que había estado había sido presidente bueno todos lo conocen presidente de Boca también pero el vínculo directo con Daniel Angelisi que era presidente de Boca y obviamente con el gobierno de la ciudad que siempre respondió al macrismo sin ir más lejos terminan echando al encargado al ministro Martino Campos el ministro de Seguridad el pago el pato digamos ante el público vieron que echamos pero en definitiva la final no se jugó exactamente y al día siguiente como decía Nico volvimos a la cancha y al mediodía dijeron no se juega y decías ¿por qué nos hiciste ir hasta el estadio? que la gente ya había entrado ilusionado nuevamente y bueno y después fueron dos semanas tres semanas ¿cómo se comportó la gente en esas dos oportunidades? porque la gente a veces de repente el hincha en que seas hincha local solo acá pasó el otro día jugó Peñarol solo y volvieron entre ellos ¿cómo se comportó el hincha ahí? porque el hincha también se calienta porque hay gente que viene hasta al interior del país hay gente que reserva antes Argentina es mucho más grande que nosotros nosotros estamos a 20 minutos de una cancha pero ustedes están a veces lejos en ese momento yo creo que la palabra que definía lo mejor que estaba sucediendo era ya viste mucha desilusión ya ni era enojo era desilusión decir bueno esperamos tanto tanto nerviosismo en la semana para venir y que no sepan organizar una llegada de un micro era como ya de hecho hay un testimonio muy popular o si fue muy viral de un hombre diciendo justamente esto que no importa que sea Río no importa que sea Boca esto tiene que cambiar porque parecemos tercer mundo y bueno son cuestiones que en ese momento era más que nada eso desilusión porque se esperaba mucho ese partido ¿cuál fue la emoción que vivieron ustedes más y esto ya voy más a lo personal y al trabajo de ustedes que vivieron con River o sea en cuanto a una transmisión que digamos esta fue la que reventó todo no por la cantidad de gente que lo viera que también seguramente está acompañando eso sino por la emoción de un partido importante que vivieron el de Córdoba sí a pesar del resultado que fue negativo el viaje a Córdoba para el Superclásico primer viaje afuera de Buenos Aires para transmitir un Superclásico con dos hinchadas por primera vez para nosotros también y fue una experiencia inolvidable más allá de que el resultado obviamente no jugó a favor por eso yo el que elijo es el Superclásico del año pasado que gana River en el Monumental con gol de Miguel Ángel Borja que se fue nuestro primer Superclásico en el Monumental transmitiendo el partido así que sí yo elijo ese momento ¿y qué me dicen de ese partido con Boca? ¿del último? y mejor no hablar ¿no? pero mejor no hablar ¿fue gol o no fue gol? no para mí no fue gol no fue gol no hay una imagen no hay una imagen clara de que de que termina yo voy a agarrar esto que decís en el momento se cobró gol el VAR supuestamente interviene o cambia decisiones y hay una imagen clara y contundente que demuestre lo contrario a lo que se sancionó en la cancha yo no vi una imagen clara que muestre ni que fue gol ni que no fue gol en ese caso le tenés que dar la derecha a lo que se cobró en el momento ahora bien no me voy a quedar con esa jugada porque River fue superado todo el partido River mereció perder el partido y es más el 3-2 ¿qué más sucedía? yo no vi el partido y yo no entendía porque Boca a ver yo a Boca lo tengo como un equipo bastante más lento bastante más posicional o sea tiene jugadores yo que sé como advíncula que está bien es metedor todo ese tipo de cosas pero es un jugador relativamente lento y un transitar lento y le paralizó justamente a River esa velocidad logró hacerlo a veces le pasa a los equipos uruguayos a la selección uruguaya que lo que hacemos por ejemplo con Argentina es tratar justamente ustedes son mucho más rápidos tienen más dinámica más precisión más técnica todo eso entonces nosotros Uruguay habitualmente trata de frenar esa velocidad argentina para a partir de eso lograr cosas y yo creo que ese día Boca hizo eso y logró hacerlo con River le sacó casi toda la vivacidad del equipo si yo creo que hubo un mal planteo de arranque porque River hizo algo que no venía haciendo que era cederle la pelota al rival de hecho consigue el gol muy rápido a través de una buena combinación que apuntaba a romper con la línea del mediocampo a las espaldas del 5 que habían visto que había un desfasaje entre los centrales y el mediocampista central entonces apareció Echeverry ahí bueno condujo para después la definición de Borca pero a partir de ahí al conseguir el gol tan temprano lo que me quedó a mí que no me gustó y que no lo venía haciendo River repito eso porque es importante le terminó cediendo el protagonismo la pelota y bueno y Borca empezó a generar sin tanto peligro después bueno pasó lo del gol anulado que eso es un golpazo fue un golpazo lo explicó de Michelli muy bien en conferencia de prensa y ya después la bronca del hincha de River es que no hubo en ese partido rebeldía de los jugadores como para bueno a ver nos encontramos con esta situación vamos a dejar todo y vamos a tratar de revertir el resultado como fuere sin fútbol porque River ya había perdido toda la fluidez en su juego ese es el tema se descalabró el equipo las conexiones los circuitos de juego todo eso se ha perdido exactamente y bueno esa es la bronca que quedó en el hincha porque no estuvo esa y revertir la imagen en mostrar otra cara y bueno y además que se suma todo al gasto que tuvieron los hinchas y hasta Córdoba y demás entonces había una explosión salía 30.000 pesos la tribuna popular y 80.000 pesos una platea más del viaje que por lo menos 80.000 pesos también 30.000 y 80.000 sí más o menos sí pero claro después avanzan las semifinales obviamente son otros equipos es otro calibre de partido pero por ejemplo para la semifinal entre Boca y Estudiantes estaban a menos de la mitad de precio la entrada entonces el esfuerzo que hicieron los hinchas después no se vio reflejado en la cancha para mí la clave más allá de lo futbolístico porque desarrollo de partido puede suceder que te supere el rival lo que no puede pasar es que te borre de la cancha anímicamente yo creo que es un clásico claro tenés que mostrar todo si perdés perdés peleando con todas las armas claro totalmente si perdés que la derrota te salga de cara que la derrota te salga de cara pero no pasó eso con River salvo Pablo Díaz y no mucho más te diría Armani pero no tuvo tantas intervenciones y bueno ahí creo que estuvo la clave para mí la gran diferencia más allá de lo futbolístico fue eso que los jugadores y el técnico de Boca supieron y jugaron el partido mentalizados los 90 minutos de la importancia que tenía el partido y los de River quizás un poquito sobraron la situación me pareció yo desde afuera vi eso Dimichelis a ver técnico a ver desde el comienzo primero su llegada llegar después que Gallardo ya no era posible es una mochila pesada el 10 después de Maradona ahí está pero cómo fue el llegar a Boca a River y a partir de eso cómo empezó a edificar él su camino porque él tiene que edificar un camino a través de qué demostrar también no solo que quedó armado todo un escenario desde el punto de vista futbolístico con lo que decíamos sino mostrar cosas de él también él qué ha mostrado de él y cómo lo ha visto en ese proceso desde que comenzó hasta ahora ¿evolucionó? ¿no evolucionó? a ver arrancó muy bien muy bien el River campeón de la liga profesional de la primera parte del año pasado jugaba verdaderamente muy bien sobre todo de local es cierto que de visitante siempre fue una cuenta pendiente para el equipo porque no lograba imponer el juego que sí lo hacía en el estadio monumental la explicación más que nada también por la velocidad que tiene el campo de juego que lo explicó muy bien Polenta en la última conferencia de prensa en el último partido entre River y Nacional y después después me explicas bien que tiene la cancha para que sea tan especial y que hasta un jugador de nivel de Polenta que ha jugado hasta la Italia diga la cancha era muy rápida no pasaba por arriba de la pelota exactamente exactamente sí es una mezcla de césped natural con híbrido 95% natural 5% sintético tiene bueno obviamente está cuidado al máximo y por eso también además también después te la riegan antes de empezar el partido sobre todo al lugar en el cual va a atacar River pero bueno volviendo a lo de eso pasa en Europa y en todas las canchas Flamengo seguramente también lo hace y de hecho es una tecnología que se trajo de Europa en Argentina hay dos estadios con ese césped uno es el de River el otro es el de Estudiantes pero el de Estudiantes tiene menos nivel de o menos no sé como bien específicamente como se dice pero menos híbrido y más natural una cosa así a ver con respecto a lo de Micheli le costaba ganar de visitante le costaba ganar de visitante y hubo una baja notable en el rendimiento a partir del segundo semestre del año pasado ahí ya empezó también a no jugar también en el equipo y además la baja que fue en el nivel de los jugadores o en planteos de él en planteos de él en muchas ocasiones en tardanza para hacer los cambios es algo que se le critica mucho le costó mucho en la Copa Libertadores también en la primera fase del año pasado de hecho hay una recordada goleada histórica en el Maracaná contra Fluminense el cual termina jugando también es cierto que tuvo la expulsión de González Pires que es el primer marcador central pero termina formando una línea de tres cuando el partido por ahí no ameritaba que se regale tanto y una línea de tres compuesta por dos stoppers que eran laterales que no tienen marco uno de ellos era Herrera por ejemplo entonces le está dando la obligación de marcar a un jugador que no sabe marcar casi no sabe marcar exactamente entonces le costaban esas decisiones y golpeó muy fuerte la eliminación de la Copa Libertadores ante Inter por penales y después hubo una baja en rendimiento y se sumó al problema que hubo en el vestuario que eso terminó de romper todo relación entre Enzo Pérez bueno que fue como la reunión de De Micheli con los periodistas para hablar mal de los jugadores desarrollar la gente que no sabe puntualmente que fue pasando el paso a paso de ese tema con Enzo Pérez a ver después de la eliminación con Inter con Inter de Porto Alegre hubo una filtración de parte del cuerpo técnico hacia los periodistas que acostumbran a cubrir a River en el cual se contaban muchas cuestiones de vestuario interna clásico off la cuestión es que lo hizo con 14 periodistas que no conocía y criticando a emblemas de River como Enzo Pérez Casco González Pérez eso de parte del cuerpo técnico de Micheli exactamente este viajó mal este estuvo mal yo le pedí esto y no lo hizo según lo que lo que trascendió él llevó una carpeta donde había datos imágenes de cómo rendían de los kilómetros que recorrían todas esas cuestiones que que por ahí en lo futbolístico no hacen la diferencia pero sí si vos querés un equipo intenso y bueno el número 5 tiene que tener más dinámica Enzo Pérez ya hasta fines de 2023 de hecho si uno lo ve jugar hoy en estudiantes es un buen jugador es un gran jugador pero no tiene esa dinámica que tenía antes es más para equipos lentos tiene 38 años igual es lógico de Micheli lo que hizo fue salvarse matando a los jugadores hablando en criollo sí entonces nada eso obviamente en el vestuario fue una bomba explosiva la pelea o lo que se filtró un poco fue esto de las discusiones o el planteo de Enzo Pérez no estar de acuerdo en esa manera de conducir y bueno y terminó digamos saliendo o dejando el plantel Enzo Pérez no renovando su vínculo contractual con River en diciembre del año pasado y había algún otro implicado digamos porque si sacas a Enzo Pérez pero alguno más también de repente estuvo dentro del contexto sí pero ¿sabes quién? que para mí por cómo fue después del semestre siento y deduzco que también hubo mucho foco en Milton Casco porque Casco no venía jugando tanto venía altercalando de lateral derecho con Herrera y a partir del segundo semestre no, no todo lo contrario para tratar de compensar el error que tuvo de Michelis los puso más claro Casco fue titular todo el segundo semestre y eso ¿en qué desembocó? no solo en que River baja el rendimiento porque evidentemente Casco no estaba en su mejor momento sino también en que le mató la confianza a Enzo Díaz que venía muy bien titular de lateral izquierdo todo el semestre jugando muy bien y a partir de que empezó a jugar Casco bueno Enzo Díaz se vio golpeado porque es lógico uno viene jugando bien y lo sacan sin motivo aparente claro pero Enzo Díaz no era un histórico Casco le podía generar un conflicto en el total Casco le debía dar un premio o algo el premio era su titular el tema es que Casco en la cancha no se había ganado el puesto claro porque Enzo Díaz estaba en un nivel muy bueno de hecho llegó a River se puso la camiseta y jugó como si hubiese surgido de las divisiones inferiores y nadie nadie entendía por qué lo ponía Casco ¿Y Martín daba alguna explicación o en las conferencias se hacía o sea por lo que se ve de Micheli siempre se puso él por encima de River no sé si por encima capaz ustedes bueno por encima él como técnico él como técnico yo me quiero salvar claro él se salvó por sobre los jugadores después prefirió poner a Casco aunque no fuera lo mejor para el equipo en ese momento exactamente sí pero eso me parece que era para generar nuevamente una confianza dentro del grupo y no tener a todos los referentes en contra me parece que fue una jugada más de ese estilo estratégica y seguías con el camino del porque yo te hice estacionar en toda esta situación que ha sido más que importante y uno de repente recibía una cantidad de información y vos tenés tu opinión y tenemos 10 medios que recibimos y no sabemos puntualmente en este caso ustedes nos cuentan la versión suya y lo que supieron y cómo siguió el camino del avanzando después de esta bomba que es una bomba y cómo lo encaminó a esto no y bueno a partir de ahí un segundo semestre en el cual se le hizo muy largo porque al solo tener Copa de la Liga que son 14 partidos con un plantel que se había armado para estar jugando Copa de la Liga Copa Libertadores y Copa Argentina al mismo tiempo y con Boca llegando a la final de la Libertadores avanzando de rondas a los tropezones pero llegando igual claro pero avanzaba de rondas vos veías que Boca se iba a penales jugaba mal no importa estaba en cuarto de final estaba en semifinal y de repente estaba en la final y a River no se le daba ni siquiera de tener un buen juego porque el segundo semestre de River fue bastante apático desde lo futbolístico también más allá de que después llega a semifinales de la Copa de la Liga lo pierde por penales en un partido que quizás fue el mejor partido del semestre contra Rosario Central después gana el trofeo de campeones a fin de año pero bueno la verdad que el rendimiento fue bastante pobre y empieza el 2024 con la ilusión del hincha estaba en decir bueno ahora si se va a ver la mano del técnico porque ahora va a poder armar su equipo su plantel claro su plantel como es lo que saca este pone este claro que fue de hecho más o menos lo que pasó se fue Enzo Pérez se fueron algunos jugadores vino Fonseca que igualmente en una llegada medio extraña pero ahí está no está jugando mal porque es un jugador de 25 años que venía de jugar en Montevideo Wanderers anteriormente al último semestre si no me equivoco había estado bastante tiempo sin jugar y la verdad y la verdad que es un jugador que obviamente para venir a River no llega con demasiadas credenciales para que te compre River uno tiene que haber hecho méritos y no se le veía eso a Fonseca más allá de que repito es un buen jugador y no lo está haciendo mal ojo que Francesco Lee había salido de Wanderers ¿no? sí siempre se desconfió de que era más un negocio de la dirigencia o cierta parte de la dirigencia de River que algo que le serviría al equipo porque aparte Francesco Lee es socio de Daniel Fonseca sí claro de todos modos y concuerdo con lo que dice Nico Fonseca se puso la camiseta de River y está rindiendo por ahí no en la posición que se lo buscó que fue como único mediocampista central o por lo menos con el currículum que venía bajo el brazo hoy creo que jugando al lado de un 5 más posicional rinde un poco más acompaña al volante tapón como se dice el más marcador él es el ala derecha o izquierda sí sí o interno o si no primer pase más para la gestación del juego y para agregar lo que venía diciendo Nicolás el mercado de pases dejó mucho que decía la planificación de la pretemporada en primer lugar porque se fueron a Estados Unidos a hacerla y bueno hubo un clima primero calor después frío como que no se diagramó bien y eso terminó también generando dudas hubo lesionados y además llegaron refuerzos sobre la hora casi sobre el comienzo Santana por ejemplo Agustín Santana y el otro caso el propio Rodrigo Villagra un 5 en la pretemporada se vio que no alcanzaba con los 5 que había incluso Fonseca y se buscó a Villagra pero claro lo fueron a buscar sobre el comienzo del torneo entonces Talleres que es un equipo que hace valer su cotización y dio 12 millones de dólares fue y lo puso moneda más moneda menos el valor se terminó se salió un pase interno fue la venta más cara de la historia del fútbol argentino si el más allá es moro un volante central un volante central ni siquiera goleador claro y de un equipo menor a River en el panorama local sin ir más allá y comparándolo es un poquito menos de lo que piden por Luciano Rodríguez que es un juvenil que es una gran promesa de fútbol uruguayo y de fútbol mundial también porque ya lo quieren en Europa y un poquito menos es lo que pagaste por un 5 que encima estaba apartado del plantel porque hizo toda la pretemporada de talleres él la hizo por separado estaba apartado del plantel estaba apartado del plantel la verdad que fue fue una que River necesitaba pero se gastó por demás pero ahí los equipos se abusan de la situación económica de River cuando River está interesado o venden o siempre piden esa plata en el fútbol depende del equipo a ver talleres está bien económicamente claro que acá destrozaron a un equipo acá vinieron hicieron un destrozo con Atena de sacarlo hicieron cualquier cosa quedó yendo cerca de 2 millones de dólares hay una las carnicerías carnicerías gente de puestos ahí todavía les deben todavía han ido pagando alguna cosa pero dejaron un desastre por eso a veces nosotros lo pueden pagar con el pase de Villagra no estaría mal pero no pero a veces nosotros acá criticamos a la SAD porque algunas de ellas que son hay 2 o 3 formatos de SAD unas que son muy buenas como la del City que la verdad baja y sube el equipo la del Torque acá en Uruguay baja y sube el equipo el equipo juega bien tiene un estándar de juego son prolijos económicamente en ese sentido no deben nada después hay otras que son hechas como que a pulmón digamos porque hay algún empresario que va y después este tipo de las que vino a Atenas que hacen desastres acá y la verdad que a veces el tema de la SAD está en que desde que la FIFA prohibió que personas físicas sean dueños de jugadores los empresarios en vez de ser dueños de jugadores son dueños de los equipos que los equipos son dueños de los jugadores en Argentina están viviendo algo ahora con la SAD también hay una polémica en qué sentido o la opinión de ustedes al respecto a ver yo soy partidario de los clubes tradicionales pero es cierto que en Argentina han hecho mucho desastre porque lo han tomado también a los clubes para hacer negocios de otra índole por ejemplo la política pasó con Independiente con Moyano de las peores cosas que han pasado y constantemente deuda de 50, 40 o 80 millones de dólares les importa nada van a hacer política y se presentan estamos hablando de Independiente una gloria del país y es una situación que se mantiene hace 25, 30 años no es de los últimos 10 años del siglo Moyano ya es con copamientos en la sede con los hinchas o sea hay una cantidad de cosas uno los dirigentes que hacen cualquier cosa otro los hinchas que también hacen cualquier cosa a veces la parte económica que no les importa nada a los dirigentes deben y deben y deben bueno los uruguayos que han estado allí para cobrar Gastón Silva en el caso de Campaña en su momento uno yo me acuerdo que te acordás que lo dijimos nosotros nos reíamos Pablo Repeto una vez cuando le ofrecieron Independiente yo le dije Pablo vas a ir Independiente que es un desastre pagando ¿me entendés? aparte Pablo es un tipo bárbaro amigo de la casa también vas a Independiente vas a ir allá lo lo daban casi cerrado en un momento si y que aparte es poner en riesgo cierto prestigio cierta imagen porque vas a un club en el que no sabés es un fuego más allá de que si te pagan o no si te pagan a tiempo o no el tema es que podés manchar tu imagen porque no sabés cuando se puede ir a la B independiente por el equipo que tiene no necesariamente es culpa de los entrenadores Independiente en los últimos años pasó Ramón Díaz y le fue mal Ramón le fue bien en prácticamente todos los clubes hasta San Lorenzo pasó Eduardo Domínguez recientemente campeón con Estudiantes y hace dos o tres años atrás campeón también con Colón por primera vez en la historia y en Independiente le fue mal al único que le fue bien fue a Holland después a los demás todo muy mal Tevez que llegó ahí lo salvó el descenso al menos pero no convence ya los hinchas lo están mirando de reojo porque estaba como para pelear la clasificación a cuartos de final y se termina quedando atrás con empates y derrotas como por ejemplo perder contra Deportivo Riestra eso fue un golpe muy duro y acá Nacional echó a Sielinski a la semana Independiente contra Sielinski y acá Domínguez tenía seis puntos en Copa Libertadores el campeonato local anduvo malísimo en cinco fechas Nacional le dio salida y estuvimos todos de acuerdo y después Domínguez en aquel momento recién comenzaba su carrera empezaba a evolucionar pero venía un buen trabajo en Colón igual en ese momento cuando llegó a Nacional es cierto pero acá no funcionó el mercado nuestro debo decir que es bastante especial por varias complejidades que son más que era de ustedes en este caso volvemos a River de Michelis la actualidad hoy como lo tiene el hincha como lo tiene y ustedes también de parte de la prensa está dividido el tema hay hinchas que lo bancan mucho porque a ver si vamos a lo estadístico a lo netamente estadístico le da un saldo muy positivo al entrenador después en cuanto al juego viene como dijimos muy bien de arranque se pinchó y ahora está ahí en la etapa de recuperación lo que pasa es que tuvo un golpe muy fuerte que es lo que hablábamos hace un rato que fue la eliminación de Copa de la Liga ante Boca y es un golpe que marca una eliminación por suerte para el hincha de River Boca no terminó ganando la Copa de la Liga entonces eso le da un fresco pero bueno creo que también tiene la presión de hacer una muy buena Copa Libertadores de Michelli se va a terminar de meter al hincha en el bolsillo si avanza si avanza y si llega a instancias finales ¿ustedes creen en este River en que pueda llegar a instancias finales o no? porque uno cuando hacemos miramos bueno está Flamengo está este el otro aquello uno a River por lo menos desde el lugar de los uruguayos lo vemos como a River si es potencial campeón de la Copa Libertadores de América ustedes que están más en la interna ¿lo ven con esas posibilidades o no tanto? yo creo que hoy como está planteado River hoy si se enfrenta con Flamengo con Palmeiras con Fluminense la puede pasar mal si River hace un buen mercado de pases y logra concretar este River no lo ven reforzado claro este mismo River pero quizás con una con una pieza que se sume en la defensa como puede ser Germán Pesela que es el gran apuntado del mercado de pases si River logra concretar a Pesela bueno ahí es otra cosa porque ya tenés a Pesela y Pablo Díaz dos defensores centrales de mucho carácter y de muy buen nivel porque seguramente Pesela viniendo de Europa viniendo de ser titular va a venir con ritmo se pone la camiseta y juega y bueno ya con esos dos centrales podés camuflar un poco más las cuestiones de bueno dejar espacios en los laterales de que por ahí te compliquen los rivales cuando atacás y dejas espacios atrás pero sí lo que digo hoy así como está River hoy para mí le puede costar mucho contra en Flamengo en Palmeiras no te digo que no tiene posibilidades porque es River pero es más la camiseta que una cuestión netamente futbolística se habla también de Alexis Sánchez de Munaín de otro de Arroba Rena el uruguayo para el arco de Alexis es complicado por lo menos las últimas noticias hablan de que tendría decidido continuar en Europa si bien a Sudamérica sí se le abre una puerta a River pero por ahora la decisión del jugador o por lo menos la información que manejamos de Argentina es que se quedaría en Europa vos sabés que esto es opinión mía para mí sería buenísimo que viniera River porque me parece que no ha calzado todavía en Europa el nivel que ha tenido en un momento en la selección chilena por ejemplo en la selección ha tenido grandes partidos y otros momentos pero habitualmente los jugadores van a tratar de facturar hasta lo que pueda lo máximo que pueda en Europa nosotros no creíamos lo de Cavani porque Cavani Suárez todos los históricos nuestros aprovechan hasta el último momento o sea la gente del otro lado los ve como dir los baros son yo lo digo y capaz que se enojan son de los más peceros que hay hasta lo último hasta lo último quieren sacar el último peso y Cavani yo no lo veía llegar acá porque hablamos con gente del entorno de Cavani y decía no no si nosotros tenemos este equipo vamos a este equipo a Boca está todo bien pero bueno se hizo un contrato más o menos ahí no encontraron equipo allá venía de Valencia que Valencia estuvo muerto en Valencia hay que decir la verdad ya hace dos años estaba retirado en Inglaterra hay que decir la verdad para mí estaba retirado por las lesiones por esto por el otro y no jugaba y bueno cayó en Boca y bueno en Boca fue como fue ¿no? ¿cómo lo han visto del lugar de ustedes a Cavani? yo la verdad lo respeto mucho como futbolista me parece de lo mejor que hay en la Liga Argentina está en un nivel ya pasó esa etapa de transición se pudo sacar el mal momento que creo que estaba atravesando demoró bastante ¿no? sí demoró bastante como cualquier delantero que no se le da los goles importantes de repente entonces pasa un tiempo y viste ya te empiezan a mirar de reojo porque sos el 10 de Boca y encima con toda la trayectoria que tiene Cavani entonces pero lo pudo sacar adelante bueno nosotros la pasamos muy mal con Cavani en el último clásico la verdad fue la figura de la cancha cuando en el clásico anterior en el calentamiento habían gritado los hinchas de River un gol de Cavani en el calentamiento para burlarse y bueno ahora Cavani en ese partido igual en River no tocó la pelota pero bueno sí después no la devolvió lo que sí pasó con Cavani que me parece le terminó jugando en contra a él de lo personal hablábamos antes de si fue gol o no la situación polémica del último superclásico también hubo una situación polémica en el clásico la chilena aquella claro que lo que tiene el fútbol las cuestiones tan lindas que tiene este deporte si hubiese entrado ese gol o si se lo hubiesen cobrado porque efectivamente entró pero bueno la línea divisoria del offside no terminó tampoco hay una cámara sensata que te termine definiendo si estaba o no no hables de eso porque acá en Uruguay yo en Argentina también acá el tema del bar el bar es terrible es terrible no no es terrible no es espantoso es horrible pero no solo el bar primero acá las líneas a veces están mal puestas la marcan con paint o cualquier cosa la línea parece que la hace un bebé de cuatro baños una cosa así y aparte los que están interpretando eso la verdad que acá es pésimo el arbitraje nuestro lamentablemente se salva uno o dos jueces y siendo la verdad bastante considerado no sé si acá sucede lo mismo que en Argentina pero en Argentina el reclamo que tenemos el mayor reclamo que tenemos nosotros los futboleros allá es lo que se demora en reanudar el juego terminar de decidir la dos días y a veces ni consultan cuando tienen que consultar algunas cosas deberían consultar hay jugadas que nosotros vemos en cancha y en el momento de la jugada decimos para mí fue offside me pareció offside y después están cinco minutos revisándola y eso en offside claro pero están cinco minutos demorados revisando en offside claro por ejemplo por poner un ejemplo también lo que yo le critico personalmente es que el VAR llegó para aclarar dudas nosotros creemos acá que manipulan exacto a eso iba es más fácil ahora es aún más fácil sospechar que detrás de los fallos erróneos no hay simplemente equivocaciones del árbitro sino que hay algún interés de por medio aparte ahora los defensores del VAR te dicen no el porcentaje de aciertos creció desde que está el VAR el porcentaje de aciertos con el VAR tenía que ser el 100% en realidad no es que no sirve que sea el 60 o el 70% o el 80% tendría que ser el 100% a mí lo que me molesta es cuando buscan la chiquita viste estás buscando buscá elefantes dentro del área si es que hay alguna alguna infracción o lo que fuere pero una chiquita en mitad de cancha que te retrocede en la imagen tanto tiempo por ahí no no tiene mucho sentido lo que pasa en Argentina también que lleva la desconfianza es que no sé si acá es igual pero el VAR está instalado en el predio de 6A donde entrena la selección argentina en el predio de Lionel Messi y de ahí se maneja todo entonces hacen lo acá está el VAR en la cancha acá está la cancha pero el que cocina todo está en la cabina se para atrás de los jueces se para atrás de los jueces ¿con quién hablamos el otro día que decía Caruso Lombardi Caruso Lombardi Caruso te pará Caruso se habló un día dice allá les toca el hombro y ya saben lo que tienen que hacer acá ni siquiera el hombro Caruso le dije acá simplemente con una mirada hacen así hacen así ya saben lo que tienen que hacer es una cosa bárbara se dan cuenta que no tenemos mucho contacto con los jueces pero hemos hablado y han ido algunos invitados al programa de la tele y nada a veces se da eso igual en la Argentina es lo mismo se cuidan se tratan de esconderse claro aparte digo son cada vez más hay 12 13 14 personas dentro del VAR cada vez cobran más cada vez son más partidos entonces hay muchos intereses que vienen de parte acá hay un manejo directamente de la Colmebol para la AUF la verdad o sea no tenemos nuestra AUF viene a ser Colmebol Alejandro Domínguez entonces depende de todo de Domínguez volvemos a al partido hoy que la gente le interesa bastante lo que puede pasar esta noche vamos al potencial equipo titular y vamos a repasar el momento de cada uno de ellos de forma sintética se mezcla cada uno de ustedes Armani ¿qué momento está pasando? muy bueno el año pasado había dejado algunas dudas no en lo personal pero sí en lo general o sea el hincha tenía algunas dudas de que a ver si ya estaba llegando a su final de ciclo en River y este año la verdad ha tapado varias pelotas importantes es el capitán del equipo con la salida de Enzo Pérez quedó como como el capitán y está teniendo buenas actuaciones está en un nivel de crecimiento nuevamente acaba de firmar contrato hasta el 2026 así que va uno supone que se va a retirar en River a pesar de los rumores de los últimos años que lo vinculaban con un regreso atlético nacional como para cerrar su carrera ¿y por qué se habla de Darroa Arena por ejemplo? ¿por qué River busca arquero para suplente de Armani? claro pensando en cuando ya no esté Armani probablemente sea el año que viene o en 2026 tener preparado y adaptado ya el reemplazante en el arco de River ¿y creen que se puede dar eso? lo de Darroa Arena bueno supuestamente la información era que había una reunión entre el representarle que si no me quedó con ese padre y los dirigentes de River que se encargan del fútbol Matías Pataniani y Leonardo Poncio pero al final esa reunión nunca se dio después la información que nos llegó por otro lado es que no va a haber ninguna reunión que está el nombre en carpeta pero que no se avanzó como se estuvo diciendo que se venía avanzando ya que estamos en el tema pases lo de Luciano ¿ustedes lo creen factible? ¿qué es lo que ofrece River de acuerdo a la información que tienen ustedes? ¿qué es lo que puede dar River? ustedes saben seguramente también y si no les comentamos que Grupo City está detrás de él y que Palmeiras con la situación tan poco ética que viene a jugar mañana acá a Uruguay lo quiere también pero ¿qué hay de River en este caso? ¿cuáles son las posibilidades de River y cuáles son la ansiedad de tenerlo al jugador porque también depende mucho que el técnico quiero a este jugador que me lo traiga las últimas informaciones o por lo menos lo que surgió ayer es que hubo una reunión en Buenos Aires entre gente allegada a Luciano Rodríguez y Patañán y la propuesta de River sería de 12 millones de 12 millones de dólares por el 70% el tema que Palmeiras viene y te pone 15 o te pone 20 y aparte que pagarle el 20% al jugador aparte ese es un detalle importante que él no se fue a Holanda porque el presidente de Liverpool José Luis Palma dijo que no le da el 20% que absorbe que se lo tiene que pagar el otro equipo en este caso cosa que legalmente no corresponde lo sabemos todos los reglamentos no corresponden pero en este caso él es el dueño de la institución y dice eso criticable absolutamente porque el jugador le ha dado muchísimo a la institución y merece ese 20% por eso el jugador mismo decidió no irse si no no estaría en Uruguay seguime diciendo que ofrece River 12 millones 12 por el 70 entiendo que Liverpool pide de piso 15 pero las primeras informaciones que no el comienzo de estas negociaciones que seguramente serán largas sería de 12 millones puede llegar a más River si yo creo que va a llegar a más si porque River va me están diciendo si a Villegara le dieron es un 5 está bien lo necesitaba es un 5 que ahora después de la pretemporada yo pienso que va a tener un rendimiento mucho más preponderante en el equipo pero es un 5 no te define un partido y Luciano Rodríguez si y además tiene mucha proyección europea la post venta que se puede dar puede salir más que esos 15 millones lo que pasa también por ahí en River están esperando ver si se termina de cerrarlo de Mastantuono también que hay un ofrecimiento muy claro del Real Madrid y bueno tal vez ese chico parece bien también si juega muy bien ya de por si para que te busque el Real Madrid estamos hablando a los 16 años es un buen el otro día en un partido si ahí está agregando esto que decía Emi de Luciano Rodríguez yo creo que River si va a subir pero el técnico lo pidió quien lo pide el técnico quiere un 9 quiere un 9 que le pueda competir a Borja en la competencia interna y por qué no sacarle el puesto entiende que Luciano Rodríguez es un buen tiene características como para ganarse el puesto en el equipo titular porque no solo es como Borja que es un 9 bien estamos hablando de Luciano Rodríguez y de Alexis Sánchez lo de Alexis Sánchez es más bien un rumor que se instaló por el vínculo que tiene por haber jugado en River Alexis Sánchez va a venir por el sueldo no tenés que pagar una ficha pero igual insisto en que no es muy factible lo de Alexis Sánchez seguime con lo de Luciano entonces está pedido con la intención de ir llevándolo y si bueno le gana el puesto de Borja se lo gana después si yo creo que también no sé si es para ganarle el puesto a Borja me parece que se pueden complementar se pueden complementar si Luciano puede jugar por afuera Luciano tiene una característica a ver no lo he visto tanto si en el preolímpico y en algunos partidos de Liverpool preolímpico la verdad que pero Luciano fue el último que se salvó pero fue increíble en todos lados y hay una característica y hay una característica que en River no lo tiene tanto tan cubierta en el plantel actual que es el remate de media distancia y Luciano Rodríguez te da eso porque tiene mucha potencia y mucha precisión y ha convertido en varias ocasiones desde afuera del área y aparte también llama la juventud es un chico que tiene como te digo mucha proyección entonces en River gusta mucho no solamente el cuerpo técnico sino también en la parte dirigencial o sea están dispuestos a hacer el esfuerzo pero entienden también que la competencia es fuertísima es fuertísima porque Palmeiras viene con 14 con 15 con 20 apagate vienen con 15 más el 20% que lo pagan y eso es el piso el piso de River es 12 o sea Palmeiras y Palmeiras que está jugando contra Liverpool esta semana por ejemplo ya vio como juega que Luciano lo complica y los brasileños que te pueden contratar un jugador para que a partir de octavo de final juegue para ellos en la copa yo creo que pueden subir la oferta la información que tengo al respecto de Luciano es que Grupo City que obviamente es fuertísimo la propuesta de Palmeiras es en cuanto a años le hacen un contrato más largo y el sueldo sería más alto que el de Grupo City ahí es imposible entonces es imposible competir la única manera es que haya un convencimiento del jugador de ir a Argentina de que le guste River de que le guste River cuando ayer habló el representante y yo creo perdón Nico yo creo que puede llegar a ser fundamental un llamado del técnico en este caso llamarlo y decirle mirá te queremos este es el proyecto que tenemos apuntamos a esto me parece que la diferencia se puede dar en quien lo llama primero si lo llama Ferreira o si lo llama de Michelis en este caso si la competencia está entre Palmeiras y River siempre debo decir que para los no sé después está el aspecto económico pero para los jugadores uruguayos siempre está bueno que lo llame el técnico para cualquier jugador pero también cuando te llaman un técnico de boca o River ahí me parece que es un punto clave decíamos entonces vamos con los uruguayos Bocelli cómo ha actuado ustedes ya hablaron de Fonseca Bocelli cómo ha sido lo de él jugó más de lateral derecho que su posición natural que es aero central y lo que jugó pero de todas maneras Broly le fue dando forma a ese puesto también cuando llegó a River sabíamos que si bien su posición natural es la de es aero central si hacía falta podía ser las veces de lateral derecho bueno de hecho Demichelli lo puso ahí la mayoría de las veces que jugó Bocelli fue de lateral derecho y no de central sobre todo cuando tenía que marcar algún jugador específico que era más desequilibrante caso Campas en Rosario Central un colombiano que seguramente lo tienen visto Ramón Sosa en Talleres Ramón Sosa también en Talleres yo lo he visto y ha sido espantoso lo que vimos a Rosario ahora contra Peñarol no es el mismo Rosario que ganó con este Rosario lo vimos a Campas que fue horrible un día jugador pero son momentos los jugadores entonces decíamos ¿correcto lo de él? a mí me gusta me gusta la personalidad que tiene me gusta que tiene una marca férrea que arriba le falta me gustaría verlo que le den más posibilidades de zaguero central porque pienso que a futuro le puede sacar el puesto tranquilamente a González Pírez por un tema de que lo decimos siempre González Pírez no nos parece un mal jugador nos parece que está cumpliendo bastante bien pero alcanzó un techo más que esto no va a rendir González Pírez y Bocelli sí puede Bocelli puede claro Bocelli no sabés cuál es el techo todavía entonces lo queremos ver más pero hasta ahora lo que jugó la verdad que correcto se da la casualidad de que tras el Mundial Sub-20 en el programa Las Voces del Fútbol Televisión tuvimos invitados juntos a Bocelli con Luciano Rodríguez fueron juntos es cierto es cierto Santana Agutín Santana no ha tenido muchas oportunidades venía de defensa era figura figura a Peñarol el otro año se la hizo chiquita llegó a River y los hinchas de River en redes sociales en el marco de la cancha también estaban muy ilusionados con Santana y de hecho yo creo que muchos lo siguen estando más allá de que ahora no juegue tuvo ese error en el superclásico ahora está sepultado parece es raro lo de Santana está sepultado si es raro porque hablamos siempre y volvemos pobre Herrera parece que le estamos cayendo a él pero no han sido muy buenas las actuaciones las últimas actuaciones de Herrera y el reemplazo natural del marcador de punta que jugó en San Lorenzo es justamente Santana y Santana en los últimos partidos no ha sido ni convocado entonces es ahí donde uno dice se pregunta por qué si el titular no lo está haciendo bien por qué el suplente no tiene la chance de por lo menos jugar pasa que el clásico te marca y el clásico aquella pero Herrera también lo marcó fue Pablo Díaz también que le dijo que tuviste la culpa de vos le echó un poquito en cara igualmente no fue toda de él eso iba a decir si uno mira la jugada de acuerdo a lo que le dijo te la comiste vos el ataque nace a partir de que lo desbordan a Santana que tampoco es un error no es que dio un pase mal para atrás lo desbordaron te puede pasar y el tema es que después de ese error entre comillas de Santana no llegan las coberturas hay jugadores de River que se quedan mirando la jugada en vez de salir a atorar o sea es todo una conjunción de errores pero a la vista se le escapó a Santana lo primero lo que queda es que a Santana lo desbordaron muy fácil centro atrás gol de boca uno a uno ahora bien a partir de ese error Santana no volvió a jugar con la camiseta de River en partidos oficiales jugó nada más un amistoso en Mendoza que River pierde 4 a 0 pero no volvió a jugar partidos oficiales y hablábamos hace minutos que el domingo hace dos domingos en Córdoba Herrera fue uno de los grandes responsables de la eliminación de River contra Boca y sin embargo no tuvo las mismas consecuencias entonces eso es lo que llama la atención de la situación de Santana ahí se hace pagar el extranjero es uruguayo en este caso extranjero un poquito más que extranjero me parece que es un tema de todos modos creo que Michel Isai tiene el argumento de decir bueno llegó sobre el final de la pretemporada no la hizo con el plantel y evidentemente están esperando o uno supone que están esperando que pueda ser la pretemporada ahora que se para el fútbol por la Copa América y que ahí si en el segundo semestre junto a Villagra tenga mucho más más oportunidades seguimos armando el equipo y dando pinceladas de rendimiento a cada uno decíamos entonces Armani del arco quien va a jugar de acuerdo a ustedes en el lateral ahí está la duda porque Herrera en la semana se entrenó diferenciado por una dolencia popular recién ayer se entrenó entonces está la duda a ver si juega Santana Bocelli o Herrera ese es el lugar por ahí que no tiene Santana tiene chances yo creo que tiene chances por lo que venían diciendo pero primero casi me lo entierran totalmente o puede parecer el título yo creo que va a jugar Santana está viendo una serie en la casa no es que la situación con Santana venía siendo esta pero si fue convocado y yo creo que va a terminar cediendo ante la presión de que todos se preguntan ahora es un tema de agenda en el mundo rival que pasa con Santana que ni siquiera lo convocan bueno creo que termina cediendo ante esa presión y le va a dar la posibilidad hoy a él o a Bocelli González Pires como anda ya venían opinando un poquito si es lo que es un poco flojo o sea correcto correcto para torneo local para torneo local bien cumple siempre le cuestan los partidos importantes ha tenido partidos importantes que ha quedado marcado caso Boca en el año 2022 con un gol de Villa que termina definiendo el clásico después de un error propio de un error personal de él y en este super clásico también tuvo un error muy marcado que se da o termina la jugada con el tercer gol de Boca el segundo de Merentiel y si está teniendo esos problemas para mí coincido con lo que dice Nico llegó a un techo ya dio lo mejor en River más no va a dar por eso ahí se está buscando también en el mercado de pases una alternativa Pablo Díaz es el mejor entonces sin dudas el mejor del equipo la tener izquierdo ahí va Enzo Díaz ¿cómo está Enzo? abajo en relación al primer semestre del año pasado que había llegado al club y estuvo con un nivel muy alto incluso algunos se animaba a pedirlo para la selección como una alternativa hoy está en un nivel irreconocible te diría porque le cuesta tanto en la marca como en ataque en ataque es cierto que River vuelca más su ataque valga la redundancia por el sector derecho y no tanto por el izquierdo entonces como que él prácticamente se tiene que encargar de generar toda la jugada por ese costado le pasa a Nacionales un poco también a este Nacional que va a plantar que tiene a Baez por ese sector que a veces se encarga de subir y le protege atrás el medio Villagra juega Juega Liendro y juega Nacho Fernández algo de cada uno de ellos a mí me parece que ese es el mediocampo quizás Nacho Fernández podría intercambiar altercalar con Barco o incluso con Lanzini que hoy no va a jugar por un traumatismo en el pie derecho no fue ni convocado pero para mí ese es el mediocampo que tiene que jugar siempre Nacho Fernández Villagra y Aliendro sobre todo Villagra y Aliendro ¿Quién es el que marca el equilibrio? ¿Villagra? Sí, Aliendro también Aliendro es muy importante porque Aliendro es el que ¿Dónde es que juega? que me acuerdo en Colón en Colón sí, salió campeón en Atlético de Tucumán ahí está andan bien los tres ¿correcto? Sí, a mí esto ya es gusto personal para el segundo semestre me gustaría ver otros futbolistas y con mayor dinámica ¿El lugar de quién? El lugar de por ejemplo de cualquiera de los dos de Nacho o de Aliendro yo sacaría a Nacho pero si es que viene un no va a pasar porque se fue hace poquito pero ahí arriba le faltó nunca pudo cubrir la ausencia de Nicolás de la Cruz entonces lo que te va de la Cruz no solamente hay cinco en el mundo seis claro es muy complicado es lo que digo siempre River no puede seguir pensando en que no pudo reemplazar a de la Cruz tiene que buscar otra otra alternativa una alternativa que te dé llegada como sorpresa o por sorpresa al área rival que River por ahí no tiene tantos goles de los mediocampistas si está los goles se reparten en los delanteros sobre todo en Borja que en el año tiene 14 y Solari y Solari y Colidio sumando de atrás pero después no mucho más entonces para un equipo que pretende lograr grandes objetivos y falta acompañar con un poquito más de goles de los mediocampistas el diablito o el cheverri ya es un toque este pibe 18 años muy bien crack es hoy por hoy el mejor del equipo ¿cuáles son los aspectos principales que ustedes le ven como proyección? que de repente uno de afuera lo ve que es un buen jugador pero ¿qué es lo que tiene él? para mí lo principal que tiene es la personalidad sí iba a ser porque 18 años se pone la camiseta y juega como si fuese un chico de 25 30 años y después bueno la desfachatez con la que juega un jugador atrevido pero lo principal es armar el equipo hacer jugar a los compañeros el tener capacidad individual remate de larga distancia que el otro día lo mostró también es más el desequilibrio para mí la clave la característica más importante más pulida que tiene Echeverry es el desequilibrio a partir de la gambeta que tiene no solo la capacidad técnica sino también como decía Emi la personalidad para encarar a cualquiera ¿le falta un poquito de marca de retroceder? sí le falta el único de la cruz antes no lo hacía eso y después empezó a bajar y en la selección uruguaya terminaba jugando en algún momento hasta la mitad de la cancha y recuperando buenas pelotas es una cuestión para mí de edad y de físico que a la larga lo va a terminar incorporando pero bueno ahora lo que tenés que aprovechar de Echeverry es todo el potencial del ofensivo que le da seguramente si Gallardo lo hubiese agarrado a Echeverry podría haberle pulido ese tipo de cosas sí seguramente y la contra que tiene Echeverry es el desgaste que sufre en los partidos no termina de completar 60 minutos entonces vas a ver que para el rival es buena cosa eso sí para el rival sí hay que ver ahora que River es cierto también que tuvo un parate importante esta semana porque al quedar bien descansaditos vienen descansados sí eso es una realidad pero hasta el momento a Echeverry le ha costado el segundo tiempo ya se nota ya baja un poquito sí su merma explota mucho el primer tiempo se lanza con todo emocionalmente todo físicamente y al segundo no aguanta adelante Solari y Borja ¿qué está pasando con Solari? Solari es un jugador raro porque revisá las estadísticas y decís este pibe tiene que estar en la Premier League yo lo dejo en claro a mí dámelo siempre sí a mí me gusta me gusta más ingresando en los segundos tiempos que desde el arranque desnivela mucho por la banda cada vez que le toca pero es un jugador que por ahí no termina de cerrar esto de por ahí te da el mano a mano el duelo mano a mano lo gana y cuando tiene que tirar el centro lo tira mal bueno si no es justamente nosotros decimos de Galeano acá en Nacional si tirara los centros como desborda a veces que estaría para todo el mundo y sí Nacional no existe pero un centro hay veces que le ha que ha servido para que Borja termine de finalizar las jugadas pero le está faltando eso viste no completa o por ahí de la nada aparece en el partido desaparecido en todo el partido aparece y te convierte en dos goles es peligroso para el rival es muy peligroso no está ahí y de repente aparece y te pinta la cara es un jugador esporádico por eso yo lo quiero y a mí me gusta y lo quiero que sigan con la entrega vos no esperás que aparezca en el partido claro porque al fin y al cabo son esas jugadas las que te terminan ganando los partidos vos por ahí podés tener un partido complicado parejo es fútbol puede pasar no siempre vas a superar a tus rivales cuando no pasa tenés dos jugadores como Solari y Borja que sacan goles de la nada entonces bueno es importante tener ese tipo de jugadores vamos a Miguel a Miguel yo lo veo de afuera como un jugador técnicamente bien dotado físicamente un 9-9 de los clásicos a veces lo veo un poco frío un poco distendido un poco como que está en otra cosa como si el hijo viene y le da un beso es la cara lo vimos nosotros principalmente en el partido nacional que en el a lo mejor se fue en el segundo gol en los dos goles que estaba como malhumorado no se reía como que no se alegraba porque nos fueron a buscar igual una situación en la primera jugada del partido una situación con el arquero Mejía que tuvo un entrecruce ahí en la primera jugada del partido y creo que desde ahí ya quedó fastidioso yo creo que el nacional lo trabajó bien no 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 que sí la dupla central igual de todas maneras siempre aparece con algunas circunstancias pero lo veo que la felicidad y la amargura para él viene a ser lo mismo tiene la misma cara siempre sí 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 no a Borja ha sido muy importante sobre todo a ver hay un antes y un después después de la lesión que sufrió en Tucumán Borja se lesiona previo al clásico por la zona de grupos de la Copa de la Liga y eso le hizo bajar un poquito la racha goleadora que venía teniendo en un momento no recuerdo ahora bien los datos es cierto no paraba a hacer goles no paraba a hacer goles te abría todos los partidos prácticamente estaba parado así te pegaba en la pata igualmente termina siendo el goleador de la Copa de la Liga con 13 goles en los 13 partidos que jugó porque a pesar de que River jugó 15 partidos Borja 2 se los perdió así que jugó 13 metió 13 goles sí le suma uno más a su cuota goleadora que lo marcó por Copa Argentina en el partido ante excursionistas pero sí es un jugador que dentro del área tiene todas las herramientas como para complicarte la existencia cada vez que remata el arco por lo general va entre los tres palos para el juego del equipo le cuesta salir del área y asociarse por eso hay veces que se le criticaba de Michelli que cuando pone los cinco volantes en la mitad de cancha y lo deja solo a Borja el equipo queda algo partido algo largo y quedan distanciados las líneas exactamente queda muy colgado arriba solo claro y ahí ya pierde mucho efectividad y mucho valor necesita compañía y todo eso háganse dos minutos como si no estuvieran dialogando con nosotros opinan de Nacional esto es Nacional están hablando para Argentina y se viene el partido esta noche entre los dos hagan un picadito de Nacional qué opinan de Nacional qué les preocupa qué puede pasar con Nacional esta noche bueno Emi no sé a mí lo que más me preocupó cuando jugamos el partido en la cancha de River fue Ever los desbordes que él no lo podía agarrar en el fondo así que me parece que hoy que juegan de local va a ser más peligroso todavía sí creo que ahí lo va a poner a Bocelli y River para contenerlo de mejor manera a mí me preocupa un jugador que en el partido en el Monumental no lo vi bien que es Mauricio Pereira que se habló mucho en la previa era el hilo conductor del ataque Nacional y no destacó tanto ese partido sí pero ese jugador a mí me genera una cierta preocupación y lo que hablábamos antes esto de que tenga tanta variante en el último tercio me da la sensación de que en cualquier momento te puede llegar a complicar por la gran cuota goleadora que tiene el otro día ingresó Santander e hizo un gol entonces vienen con ese ánimo que del otro lado en River no sé si hay tanto y los desfasajes defensivos que tiene River bueno recién mencionaban a Galeano también Galeano desbordando puede generar complicaciones aparte Galeano suele jugar por la derecha y por ese lado juegan Zodías que no viene bien lo veníamos hablando entonces ahí también puede haber una clave a favor de Nacional sí y un equipo uruguayo un equipo uruguayo no no lo dicen eso porque están acá no lo dicen porque están acá después se van para allá para el canal de ellos y dicen a los uruguayos le tenemos que ganar le tienen que hacer 4 o 5 goles y ya de contragolpe qué asunto con el tema del descenso que hay banderas por todos lados River es de la B qué asunto con River de la B no para nada jugó en la B pero no es de la B pero cómo se siente eso como una puñalada en lo personal no yo lo tomo lo acepto obviamente que no lo tomo con orgullo porque a ver es una tristeza y River nunca tendría que haber jugado en la B nunca se tendría que haber ido ¿por qué bajó? ¿por qué bajó? ¿por qué bajó deportivamente o fueron temas políticos directamente? un poco y un poco sobre todo lo político creo que influyó el presidente de la gestión que se termina lleno al descenso fue Daniel Alberto Pasarela que se peleó directamente con Julio Humberto Grondona tuvo un cruce ahí que hasta fue de conocimiento público en los medios nacionales eso influyó pero obviamente vos no te vas a la vez solo por peleas dirigenciales un contexto todo un contexto futbolístico institucional es una época en la que River cambiaba juveniles por tachos de pintura sin ir más allá ¿de qué color? rojo y blanco rojo y blanco sí pero bueno la situación pero Pavón y rol penal contra Belgrano bueno Pavón y rol penal y la pintura no sé si era buena calidad porque enseguida quedó rosa y haciendo así también un repaso de detalles futbolísticos en el primer tiempo cuando River va ganando 1 a 0 hay un penal que no le cobran que era el 2 a 0 pero bueno son todas cuestiones River se venía encaminando pero con Belgrano o sea Belgrano el picante Pereira que no existió nunca más en su vida iba a jugar acá Deportivo Maldonado y pasaba lesionado no jugaba nunca era suplente Deportivo Maldonado es como si fuera suplente Deportivo Riestra una cosa parecida así anteriormente a esa promoción River juega 8 partidos y no gana ninguno de esos 8 partidos que ganando uno de los 8 te salvabas de jugar la promoción incluso y bueno también esas cosas te terminan llevando pero en la promoción también pasó algo raro porque en el partido de ida con Belgrano en Córdoba JJ López termina armando un equipo inédito en el partido más importante puso a los pibes le tiró todo el compromiso y toda la presión a chicos Mauro Díaz Rogelio Funes Mori que no venían jugando Lanzini estaba préstamo Lanzini estaba en Fluminense y entonces claro en el banco tenías a Pavone a Maidana y a algunos más que venían siendo titulares los grandes los que tenían que asumir esa responsabilidad claro jugá a vos llegaste hasta este momento bueno bancátela vos y jugá a vos mechá con algún pibe si querés pero no todos y bueno eso terminó a Franchino también jugó resultado por esta noche ganar ¿tengo de quedar bien? no para la tranquilidad ustedes Everett no va a jugar no lo quise cortar ahí error no juega Everett así que tranquilo que no juega Everett otro error Everett no Everett es Everett en realidad pero acá siempre le dijimos Everett hasta que él dijo es Everett pero bueno digan como quieran bueno me quedo un poco más tranquilo yo puede entrar obviamente claro ahora Nacional por izquierda va a poner a Gastón González que jugó el último partido y lo hizo bien ex Unión argentino y va a jugar él por izquierda bien para mí va a ser un empate 2 a 2 yo creo que gana River 2 a 0 como en el monumento yo creo que gana Nacional ya lo dije ayer y lo repito él se la juega por Nacional está bien tiene argumentos no me parece ninguna locura yo digo 2 a 0 pero me imagino un partido que en el desarrollo va a ser muy parejo sí a mí lo que me quedó y lo que le quedó a la gente esos primeros 20 minutos allá en Buenos Aires que a Nacional lo bailaron después Nacional de a poquito empezó a estacionar el partido pero 20 minutos que no sabía Nacional dónde estaba la pelota pero ahí creo que juega mucho el tema de la cancha también más allá de que River cuando River engrana el funcionamiento y jugando en el monumental hace pesar mucho el campo de juego pero también el factor de la hinchada claro empuja mucho se siente mucho y bueno las últimas noticias hablan de que habría una preocupación del fútbol brasileño por cambiar la sede del monumental que lo confirmaron pero yo creo que en gran parte es también por el campo de juego porque si llega River a la final hacer de local en esa cancha ahí es favorito claro yo creo que también ahí está un punto hay un punto por la queja el tema del mundial de clubes que River ya se clasificó al mundial de clubes oficialmente no pero si gana hoy si gana hoy están pendientes en Argentina de eso porque acá en Uruguay se maneja la posibilidad nacional como un tema prácticamente el objetivo nacional en el año es clasificar al mundial de clubes más que ser campeón uruguayo más que hacer una buena copa libertadores allá se maneja eso o lo tienen como algo secundario se habla se habla mucho no es obviamente el objetivo principal de River no es clasificar al mundial de clubes aparte por una cuestión de que prácticamente ya está hecho si no se gana hoy será la semana que viene va a entrar pero si es un tema de agenda porque estamos hablando de una competencia que solo por jugarla te daría un ingreso de alrededor de 40 millones de dólares entonces obviamente que para River es importante es vender un Franco más tanto o no es vender un Enzo Fernández solo por clasificar a una competencia y aparte por el prestigio que te va a dar jugar ese mundial de clubes donde van a estar los mejores equipos del mundo así que nacional estás esperado por llegar obviamente y nosotros porque llegue también porque si clasifica nacional hay grandes chances de que quede afuera boca claro entonces son hinchas hoy no pero habitualmente son hinchas nacional y por qué no le dan los puntos a nacional bueno hinchas de River y eso se han cruzado yo me crucé con algunos hinchas por acá todo tranquilo a veces pasa en la aduana algunas cositas algunos traen alcohol algunas sustancias todo ese tipo de cosas como está estaba tranquilo por lo que se vio ahí es cierto que era muy temprano que bueno hay algunos que arrancan muy temprano hay algunos que a las 8 de la mañana sí ya estaban pero de hecho había una señora había una chica que se pidió una cerveza una chica tres cervezas tres coronas se tomó no sé si se puede decir la marca pero nada había gente de River y había también gente de Argentinos Juniors que va a estar jugando con Racing exactamente con Racing así que bueno por suerte a pesar de que cruzaron los equipos se cruzaron no pasó nada no pasó nada la gran masa viene ahora en micro y están llegando y aparte es esto no hay una rivalidad entre River y Argentinos prácticamente no existe así que la rivalidad digo así que todo bien bueno ha sido un gusto recibirlo no sé si te queda alguna ahí hemos hablado bueno la gente nacional o hinchas en realidad están poniendo carteles por el sector donde va a entrar la hinchada de River con carteles son de la vez cosas así está igual obviamente creo que no va a pasar nada hay todo un operativo de seguridad y la gente de River va a salir después de los hinchas de Nacional va a tener que esperar un buen rato sí pasó lo mismo en el Monumental es que Nacional intentó hacer lo mismo que le ha hecho River hacérselo acá es que está bien o sea a ver yo no estaba de acuerdo con lo que hizo la dirigencia de prohibir los ingresos de las banderas y demás pareció todo eso ese día molestó bastante eso es un despropósito porque es innecesario no te cambia nada y al fin y al cabo lo que vas a lograr es que cuando vos vayas a jugar de visitante te hagan lo mismo te hagan una evolución del tema y además porque no hay nada más lindo que para un hincha que va a la tribuna de llevar su bandera su trapo como se dice más si vas a otro país claro con la sobre todo mostrando el barrio o la ciudad de cual sos entonces nada prohibirle esos ingresos va en contra del fútbol sudamericano también ¿cómo está en Argentina en mi ley en este momento? mejor no habla un par de conceptos un par de conceptos ¿cómo está este nuevo gobierno? ¿cómo está la situación transcurrida de algunos meses? y está la situación en Argentina está complicada creo que ahora está más complicada que hace 4 o 5 meses atrás obviamente no es no es todo responsabilidad de mi ley porque hay dos gobiernos anteriores que hicieron las cosas muy mal dos gestiones seguidas que hicieron las cosas muy mal pero bueno creo que el plan todavía no está haciendo efecto el plan de mi ley de esto de la motosierra de cortar todo tipo de subsidio cortar subsidio cortar los giros a las facultades a las universidades al fin y al cabo no está funcionando porque no está siendo coherente con lo que había dicho en la campaña que no se iba a hacer la quita de subsidio que no se iban a subir las tarifas de los servicios de manera descabellada hasta que se acomode el salario de los argentinos y eso todavía no pasó sin embargo los precios ya se fueron por las nubes entonces creo que ahí está fallando pero bueno obviamente yo lo voy a decir abiertamente no estoy de acuerdo con las ideas que propone Javier Milei ahora quiero que le vaya bien por supuesto lo que más quiero es que Argentina repunte lo veíamos y hablábamos hoy con Emi cuando llegamos y tuvimos que hacer el cambio estamos muy malos muy para atrás no opino parecido parecido para no reiterar pero ¿pero ves expectativa del futuro? ¿que pueda pasar algo del futuro? porque viste que hay veces que de repente uno dice yo sinceramente perdí la esperanza con todos los políticos o sea ya me han defraudado tanto y eso que tengo 32 años imaginate cuando hablamos con gente más grande que te dicen en Argentina pasa siempre lo mismo entonces uno pierde la esperanza vino con algo nuevo o por lo menos para él algo nuevo la historia viste se va repitiendo se va repitiendo a mí lo que me molesta es que siempre termina pagando el laburante el trabajador clase media habitualmente ¿no? sí clase media y la baja y la baja y yo lo que no vi en este momento del gobierno de mi ley es que haya salido por ejemplo un político un diputado un senador o el que fuere a decir miren este es mi recibo de sueldo yo cobro esto por mes y me pongo a la altura del laburante porque nosotros vamos a sacar el país adelante junto con la persona con los obreros y demás entonces eso es lo que a mí me genera rechazo cuando veo que los sueldos de los diputados superan muy por encima de cualquier trabajador que se levanta a las 8 de la mañana y vuelve a las 8 de la noche a su casa y a mí me genera un rechazo ¿Fátima Flores sigue como el presidente? no tengo data haré una chiquita de eso que es que el discurso del gobierno de mi ley era sacar a la casta y la casta cada vez cobra más los senadores hace muy poquito aprobaron un aumento de sus sueldos mientras que se atorbricharon más la casta no se va al final la casta es la que menos está sufriendo y bueno parece ser que la casta era el sector trabajador y después también hay situaciones que a uno ya lo tienen cansado que son los mismos dirigentes yéndose de un partido a otro sin importarle nada y con un doble discurso antes del otro lado decían una cosa ¿estás hablando de Argentina o de Uruguay? acá uno dice nunca voy a visitar para este lado y de repente a los 15 días aparece el pasado el otro es parte de la política mundial ¿cómo están los presos allá ahora? porque hace unos meses iban todos los uruguayos comían de todo cine, teatro bueno, una invasión para el mundial yo vivo en La Plata en la ciudad de La Plata y bueno tuve la posibilidad de ir a la final del Sud 20 bueno, vos también Nico y sí, era un uruguayo por todos lados ¿y hoy cómo está? ¿se puede ir o no? ¿al teatro? ¿a comer? ¿a comprar ropa? ¿y eso? creo que se equipararon ahora con lo que son los precios internacionales lo equiparó un poco bueno, es parte del plan también con el cambio del dólar en realidad se equiparó antes te convenía pagar el pasaje el hotel comprar disfrutar y volver ahora si vas te conviene pero si no no te conviene estar solo para comprar bueno, señor les ha sido un gusto les agradecemos que hayan tomado la molestia de llegar hasta nuestros estudios acá de las voces del fútbol desearles que pasen bien esta noche que haya un buen partido en definitiva no les voy a decir ni que gane River ni Peñal ni River ni Nacional pero es así vamos arriba que haya un partido lindo de Copa Libertadores gracias por estar y vamos arriba repitan su medio de comunicación como para que la gente los identifique y de repente esta noche estén en la transmisión ¿cómo serían conmigo esos partidos en el Parque Central? a ver, dale vení acá ¿quién relata? hola, qué tal muy buenas noches amigos aquí estamos en vivo desde el estadio Gran Parque Central para la transmisión de River Play Digital en el aire de Radio Buenos Aires AM1350 y también en nuestro canal de YouTube River Play Digital esto es presentado por Macro Marcado cuanto más comparás menos pagás el comentario prueba el partido Nico qué placer saludarte placer también para la gente que nos acompaña del otro lado estamos en un país futbolero como el de nosotros cruzamos el charco para venir a ver un partido que seguramente va a marcar va a dejar una huella esperemos que sea a favor del millonario pero evidentemente enfrente hay un rival con historia y con un gran presente también así que bueno esperemos observar y disfrutar sobre todo de un buen juego chicos gracias por venir buenas tardes gracias a ustedes hacemos una breve